Y llegaron los carnavales ¿Por qué me miras contenta si no te miro? Mala y sequita, roelo o almita Manachos, machos cani, manachos, machos cani Nada me mata corazón, ay guay, ni las balas Nada me mata corazón, ay guay, ni tus trampas Ay guay, ni tus trampas Y recorremos todo el Perú ¿Por qué me miras contenta si no te miro? Mala y sequita, roelo o almita Manachos, machos cani, manachos, machos cani Nada me mata corazón, ay guay, ni las balas Nada me mata corazón, ay guay, ni tus trampas Chay, 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 chay Cuando yo tomo en chicherías Chay, 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 ch ¿Por qué me miras contenta si no te miro? Nada me mata el corazón, ni las balas Nada me mata el corazón, ni tus trampas Y nos vamos Fameco Producciones Rona Mendoza Las palmas arriba, las palmas arriba que suene, que suene, que suene Así me gusta Soy el de Perú Rona Mendoza Rona Mendoza